¡Pruébalo! Ronda 1, ¡a luchar! ¡El rey británico! ¡Sinfonía final! ¡Marqueño de mi onda! ¡Daria! ¡Llama a la muerte! ¡Marqueño de mi onda! ¡Marqueño de mi onda! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Clima final! ¡Marqueño de mi onda! ¡Marqueño de mi onda! ¡Clima final! ¡Marqueño de mi onda! ¡Dos! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Clima final! ¡Clima final! ¡Escucha! ¡Escucha la flauca de silencio! ¡Dos! ¡Dos! ¡Escucha! ¡Dos! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Fuera del puño del poderoso! ¡Arte pesca! ¡Hércules británico! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡A luchar! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Climaxi, no! ¡Cuantillo de mi opinión! ¡Escucha! ¡Es un reto gitánico! ¡Escucha! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Químaxi, no! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Escucha! ¡No era el puño del poderoso para la defensa! ¡Hércules británico! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡Claro irá absurdo! ¡Ganador! ¿Ya comprendes mi poder? ¡No hay nadie que pueda derrotarme!